Armenia, cuando Tosya Garibia le pidió a su marido que le hiciera una bodega para conservar las patatas no podía imaginar que excavaría todo un laberinto subterráneo, hoy una de las principales atracciones turísticas de Armenia. Lea también, Ayan Yunke de piedra de un taller de la edad de hierro durante más de 23 años, Lebon Arakelian perforó una red de salas y túneles en la tierra ocre debajo de su casa de Arini, un pueblo de 6.000 habitantes cerca de Ereban, la cual hoy es visitada por los turistas, increíble laberinto excavado por un hombre, guiado por el cielo, foto, AFP Lea también, Taira, Un vistazo al alma del arte rupestre en Chile, cuando empezó a excavar fue imposible pararlo, cuenta su esposa. Cada día trabajaba durante más de 18 horas, haciendo solo una pausa para una siesta antes de regresar a su dédalo. Discutí mucho con él, pero se obsesionó con su objetivo, recuerda Tosia, nunca dibujó ningún plano, solía decirnos que veía en sus sueños lo que tenía que hacer a continuación, explica precisando que su esposo estaba convencido de estar guiado por el cielo. Lebon excavó a más de 21 metros de profundidad un laberinto de 280 metros cuadrados, ayudándose solo de herramientas manuales y sacando con cubos el equivalente a 600 camiones de escombros, asegura Tosia. Aunque la primera capa del subsuelo estaba compuesta de piedras negras de basalto, Lebon rápidamente llegó a las piedras de tiza micácea, más porosas y fáciles de picar. En 2008, cuando consiguió unir los dos extremos del último túnel, Lebon falleció a los 67 años de un ataque al corazón. Turistas del mundo entero tras enviudar Tosia decidió sacar partido al extraño patrimonio que le dejó su marido. Visitantes de todo el mundo se desplazan ahora a Arini para descubrir el laberinto, divino, de Lebon. Ciertos días, autobuses cargados de turistas hacen el trayecto hasta la casa, la única atracción del pueblo. Guiados por Tosia por las glaciales y silenciosas galerías, los visitantes profieren gritos de admiración al descubrir que Lebon decoró las salas con jarrones y hasta un altar, y lavó en las paredes motivos decorativos que recuerdan a los de las iglesias de Armenia. Foto, AFP La luz de las velas en el recorrido añade encanto a la visita, En este lugar increíble uno se da cuenta de cuán ilimitadas son las capacidades físicas y espirituales de una persona, dice Milad, un turista de 29 años originario de Irán. Para rendir homenaje a la labor titánica de su marido, Tosia construyó un pequeño museo en su honor al cumplirse 10 años de su muerte. Situado en el centro del pueblo, representa la construcción del laberinto. Tosia vende también tazas, camisetas y delantales con la efigie de Lebon, cuya obstinación se ha convertido en un símbolo para algunos armenios y turistas. A sus 44 años, la hija de Lebon, Araxia, recuerda una infancia con un padre apasionado día y noche por su proyecto. Mi principal recuerdo de infancia explica es el ruido sordo del martillo de mi padre proveniente del sótano durante la noche, en esta nota.